Dios te bendiga, este es tu hermano y amiga la pastorica Peñana Rosa Pérez, gloria al Señor y aquí en Retiro 2019, bajo el tema, aleluya, hasta que el desierto florezca postrados en humillación nuestras cabezas, proclamando al Dios del Cielo, aleluya gloria, aleluya gloria a tu nombre Padre, como te adoramos Señor, te adoramos Padre, te adoramos Padre, te adoramos a Cristo, una iglesia viva que hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado, una iglesia viva, aleluya que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a ayudar, porque este género no sale si no es con ayunas y oración tú quieres ver tu familia levantada, tírate de rodillas y lo vas a ver de pies quieres ver tu matrimonio arreglado, busca Jesucristo en humillación y póstrate delante de tu, aleluya, de tu ego póstrate delante de tu arrogancia pírate al suelo, aleluya, y vas a ver la gloria de un Dios vivo malmadı maldita de tu arrogancia